No manches Frida Es la historia de un ex convicto que sale de la cárcel con la intención de encontrar su dinero Para su sorpresa cuando llega hay un gimnasio que construyó la escuela encima de donde está enterrado su dinero Va a pedir trabajo como conserje pero la escuela es otro personaje La escuela es caótica los estudiantes hacen lo que quieren la directora está loca una maestra se quiere suicidar porque ya no los aguanta Estando en ese caos, en ese conflicto la escuela se confunden y lo contratan como maestro No manches Frida es digamos una actitud provocadora de los estudiantes hacia lo que es una institución educativa ¿Se podrían sentar por favor? ¿Se podrían sentar por favor? Al principio choca con los estudiantes le hacen la vida imposible Pero tiene la virtud de conocer a Lucy que es esta maestra que es el polo opuesto Soy muy dedicada a mis alumnos me encanta, me encanta educarlos yo estoy entregada a ellos Una de tus alumnas está llorando Ah, sí, perdón Mónica ¿Sí? Llora más bajita Hay muchos chistes hay mucha broma es bastante edgy el lenguaje las palabras las malas palabras ¿Puedes alcántara? No tienes cara de alcántara, güey Ah, no ¿De qué tengo cara? ¡De pendejo! El lenguaje con el que hablan los chicos es exactamente como hablan los chicos ¡Safie! Cuando cuentas algo abrigo juvenil tienes que hablar de su idioma A ver, mis Lucy ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cristobal! Mira, ven, topesto ¡Singón, güey! Chulo, ¿no? ¿Chulo? No Está de huevos Esta película funciona mucho a nivel de personajes que se ven como espejos en otro Tenemos un sentido del humor muy divertido Algo que gozamos mucho es eso, ¿no? De irnos de nosotros es decir Ah, él es mi primo este soy yo ahí está mi tío Y asegúrate de que nadie se aúle ¡Muévase, salgase de la vida! ¡Muévase! 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 Van a ver una película muy divertida con mucho corazón Es una película que tiene una enseñanza muy grande habla de que todos somos maestros y somos alumnos en varias etapas de la vida y de que siempre estamos buscando la manera de aprender y de enriquecer y que cualquier persona puede ser nuestro maestro ¡Muévase, salgase de la vida!